Porque lo bueno se repite, hay que decirlo. Ay, a ver cómo estás de guapa. Oye, tú estás celebrando, dándolola por todo lado, portadas, invitaciones a todo lado. Nos sorprendió con un video en sus redes sociales, en esa minúscula pieza, ¿no? ¿Cómo la...? Hermosa, hermosa. Viena bienvenida, feliz lunes, mi amor hermoso. Estoy muy feliz de estar más. Gortín, tú ves a los que se pusieron de acuerdo con las disimuladas. Casi, a veces sí nos... a veces coordinamos. Muy bien, eres la invitada, que eres diferente. Oye, pero ¿nos va a compartir secretos de belleza? Sí. Ya que próximamente está después de belleza allá en tu tierra, en Medellín. Ahorita en junio es una feria muy importante y en Medellín la amamos, o sea que vamos a estar contando todo. ¿Cómo estamos contando nosotros todos, mamá, mi querida Mápez? ¿Cómo estamos arrancando esta semana, amorcito, porque hoy el programa tiene carne? ¿Cómo está? Por supuesto, buen atención. Bienvenido a los C. Todos, si se han dado cuenta con esos titulares. Tenemos un programa impresionante, tiene una información que yo le pido el favor a ustedes, mis queridas chicas. Sí, vamos a sentarnos que me pueda dar un beriberi y un... No, sí, pero ya no va a usar a su vecina, díganle, oye, lo sé todo, hoy está con Viena Ruiz, con información, una balacera que hubo en Bogotá. Usted vio lo de la brujería, Jason Jiménez. ¿Qué nos parece si empezamos con eso? Hablemos de él, gordito, de... Estamos pendientes, Viena, de esa situación de Diego, guau, que desde su inicio, desde la primera vez, desde su oración, desde esa oración tan empoderada. Me ha tocado mucho. Uf, muchísimo. Yo nunca, no conozco, no, 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 conozco a Diego, pero obviamente sabemos su recorrido en el periódico. Y estamos siempre pendientes, Viena, de la situación de Diego. Sí, total, y lo lindo es que, ante las adversidades de Jason... Jason, que la palabra, que Cristo, que cúbreme con su sangre, también en la oración y en la fe, lo vas a lograr, amigo. Amén, gloria a Dios. Óyeme, mucha atención, porque hoy también aquí en Lo Sé Todo le vamos a... ¿A quién no quiere? Sí, bien, lo que viene. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Actúa, actúa. Oye, sí, yo fui yofe tuyo. Ay, no. El gordito fue jefe mío, te acuerdo hace un tiempo, pero... No soy yo que ya me matrimonio. Bueno, tú estás diva, más adelante, mi querida, bien. Y bueno, bueno, ponme atención con los de por... Porque ahí lo estaba diciendo Luz Amparo Álvarez y vamos a empezar y a hilar con esto. No es un trabajo fácil cuando uno quiere emprender. No, 24-7, ya lo digo ella. Cuando uno es apasionado por lo que hace, uno dice, yo soy capaz. Se pone la cabeza y uno no toma una decisión sin saber qué puede con eso. Pero a veces las circunstancias son otras. Cinco años han pasado desde que Luz Amparo Álvarez estaba bajo la dirección o encima de la dirección del Teatro Astro Plaza y la reconocida actriz. Vamos a ver qué es Luz Amparo Álvarez. Qué belleza. Nosotros estamos en todo y es por eso que también fuimos a Medellín. ¿Tu tierra? Sí, mi tía hermosa que me hace falta. Estoy feliz en Bogotá y extraño Medellín. El 22 al 25 de julio estamos planificando para ustedes. Estaríamos fascinados de poder transmitir ese producto maravilloso que usted va a tener en Expo Belleza porque vamos a querer hacer esa dupla ganadora entre Expo Belleza, lo sé todo. ¿Qué vas a hacer? Me invitan, me llevan. O sea, yo allá... Oye, allá tenemos dónde quedarnos y vamos a Medellín. Sí, mi casa está a la orden. Ya, 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 solo, ya, solo, ya, nada quedaba. ¿Y hay frisoles? ¿Y hay frisoles? ¿Y hay frisoles? Listo. Mis frisoles son los más ricos. ¿En serio? Yo lo he comido a menores griles. Y los llevo allá donde se come el chicharrón más rico. Uy, qué rico. El sancochín más rico. ¿Tiene pinta de ser buena anfitriona? Yo lo he comido a menores griles en mi casa. Pero les digo una cosa. Ustedes se imaginan. Vente, estás asentado y ¡pum! Salga volando una llanta. Qué peligro. Tú estás describiendo que Gordo Bello ayer en las 500. Una lotería porque vemos como la llanta justo pasa por el lado, al lado de la tribuna, al lado de la torre de tradición. Y al lado de la otra tribuna, mejor dicho, como si hubiesen hecho, precisamente hubiese sido un gol, no lo hacen. No, no. Pudo haber sido un gol. Ella había invertido todos sus ahorros, gran parte de sus ahorros en ese negocio. O sea, para ella fue muy, muy intenso. Mira, anda a comprender el chisme cuando vayamos con eso. Sí. Mira, y más adelante, una noticia que nos encanta compartir. ¿De qué se trata? Mi amor, pues el reconocidísimo periodista. ¡Cómera que me voy a hacer a Viana! ¡Cómera! ¡Cómera bebé! ¡Cómera bebé! ¡Cómera bebé! ¿Cómo así? Yo todo entusiasmado, no me quito la ilusión. Corto, pero díselo, yo crecí bien. Yo recibiendo bien, así, así, ta, 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 ta. Yo crecí bien. Yo crecí bien, pero no. Y después la dirigí, eso cuando uno... Sí. Ay, cómo pasamos de rico. Pasamos deliciosos. Y acá seguimos. Oye, la verdad que... No, no, no hablamos de... No hablamos del tiempo. El tiempo está por ahí. El tiempo solamente es bienvenido cuando se descubren los chismes aquí en el sector. Me encanta. Por lo pronto, vámonos a comerciales para pasar este momento.